Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salga sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Vamos! 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 Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja ¡Vamos! 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 Si! No venís Movela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la carreta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una reja Y el cuero en pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Para cambiar de suerte Meta un gol de este corazón Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que afecatear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que afecatear Para ausentar la muerte Afecatear Afecatear